Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia del adamantium, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. El adamantium, comúnmente llamado adamantium en los cómics, es una sustancia química ficticia y una aleación de metal en el universo Marvel Comics. El adamantium es supuestamente indestructible, y el proceso químico necesario para crearlo es excesivamente caro. El adamantium es, notablemente, el metal enlazado al esqueleto entero de Wolverine. Apareció por primera ocasión en los Vengadores 66 en julio de 1969 como parte de la coraza externa de Ultron. Muchos personajes en el universo Marvel usan equipamiento de adamantium o ellos mismos poseen adamantium en su composición. El adamantium fue construido por primera vez en un intento fallido por replicar el escudo del Capitán América, el escudo se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y el adamantium en Marvel se inventa en los años 60. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.